El evento se va a realizar, habían especulaciones de que no se iba a dar por todo lo que está pasando en la ciudad, pero sí, ya tenemos los permisos respectivos, estamos trabajando con el aval de cultura del municipio de Manta y bueno, las novedades, lo que queremos es que las personas, llevarles un mensaje de que las personas aprecien este evento que va a ser gratuito, pero lo que queremos es que se unan al proyecto, ¿de qué forma? Donaciones de mochilas, donaciones de útiles escolares, donaciones de víveres, medicina, ropa que esté en buen estado, que les sirva a nuestros niños, a los niños de nuestra ciudad. Perfecto, ¿y cuántos participantes? Tenemos 20 participantes, representando a 10 academias de Manta y Puerto Viejo. La rueda de prensa me preguntabas hace un momento, sí, ya tiene fecha, va a ser el viernes 3 de junio en el Salón de la Ciudad, del municipio. Oh, 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 oh.